El Festival Santiago Creativo 2.0 ha venido a consolidar algunos de los aspectos fundacionales o de las ideas fundacionales que teníamos desde la concepción de su realización. Ha sido una fiesta de los diferentes campos creativos de la ciudad, no una fiesta para celebrar lo alcanzado o lo logrado, sino una fiesta para celebrar todas aquellas cosas que aún nos faltan por seguir haciendo para consolidar la ciudad como ciudad creativa en la música, en consideración de la UNESCO. Ha aportado las cinerias necesarias entre los poderes gubernamentales o los gestores gubernamentales, los gestores culturales y los creadores de esta ciudad en los diferentes campos creativos para de conjunto hacer o lograr esa estrategia de desarrollo local que necesitamos para desde las potencialidades territoriales y teniendo a la música como eje transversalizador de ese desarrollo cultural acá en la ciudad, pues puedan dar el salto que necesitamos. Ha venido a consolidar también la relación, como decía, entre las instituciones culturales que no han tenido que esperar una convocatoria gubernamental para unirse en función del desarrollo de la cultura de la ciudad. Esta concepción que se ha tenido con el festival de dividirlo o subdividirlo en un simposio académico, en un foro de negocios, en un evento dedicado a todo lo que tenga que ver con el sabor Santiago, ha habido muestras cinematográficas de realizadores santiagueros sobre la música en Santiago y la creación musical. O sea, de una manera u otra la universidad en este simposio académico con la presentación de más de 90 trabajos que de una manera u otra abordan las insatisfacciones, las regularidades que en el orden de la creación musical y de la gestión cultural en la ciudad pueden estar dando al traste con el desarrollo que se aspira en este sentido. Y esas soluciones que emanan de esas investigaciones que puedan ser concebidas en las estrategias de desarrollo de la ciudad y ser instrumentadas en los presupuestos institucionales para su articulación posterior en el próximo año o en año venidero es importante. Y es una de las aspiraciones que creo que vamos materializando con este evento. Que se unifiquen y que se junten los diferentes creadores musicales y creadores en los diferentes campos creativos de la ciudad en pos de cómo tener una mejor ciudad, en pos de cómo desarrollar de manera conjunta y desde lo autóctono. Una mejor gestión cultural en la ciudad ha sido, por supuesto, uno de los principales resultados que estamos teniendo en la realización de este evento. Ha quedado ya de por sí marcar el evento siempre del 22, Día de Santa Cecilia, Día Internacional de los Músicos, hasta el día 26, que en la ciudad van ya de por sí en todo el mes de noviembre a unificar. No es un festival que se le dedique a un género raigal en específico. Santiago creo que le tiene mucho. Tiene el Festival del Son, el Festival de la Trova, el Festival de Coro, el Festival de Santiago Álvaro, o sea, del cine, de la realización del cine y así varios festivales. Pero este festival, Santiago Creativo, es un festival de ciudad. Es un festival de la ciudad Santiago de Cuba donde unifican los diferentes campos creativos, como ya mencionábamos. Tener la condición por la UNESCO de Ciudad Creativa no presupone que todo está logrado y por eso nos otorgaron la condición. Todo lo contrario. Es una condición otorgada dada las potencialidades que tiene la ciudad, dada las características que tiene la ciudad, de que confluyan en ella varios géneros raigales, incluso algunos declarados Patrimonio Cultural de la Nación y otros que aspiran a ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad o intangible de la Humanidad por la propia UNESCO. Que convivan y confluyan en Santiago de Cuba autores vivos de esos géneros es también otra potencialidad que muestra la ciudad. Y que en la ciudad nos sigan visitando, tanto turismo extranjero como turismo nacional, en función del desarrollo de un turismo cultural, viene a ser también otro de los compromisos que empieza a asumir la ciudad. Apenas dos años de ser declarada, creo que el grupo gestor Santiago Creativo ha venido trabajando sobre todas las cosas en sentar las bases para lograr la sinergia necesaria entre todos los componentes que en ella confluyen. La realización de conjunto con la academia de un diplomado de industrias culturales creativas y gestión cultural para el desarrollo local que debe de venir en la realización o investigaciones doctorales y de maestría en función de esa gestión cultural necesaria en la ciudad es algo que también se ha venido aportando a partir de la realización desde el primer festival Santiago Creativo. y creo que los retos están en esas cuestiones que hemos venido evaluando que no le llamaría insuficiencia sino insatisfacciones que vamos teniendo como lograr mucho más conciertos de los diferentes exponentes de los géneros raigales, tener una programación cultural mucho más balanceada en la ciudad y sobre todas las cosas convertir el tramo este de Calle Heredia y de todo el área periférica de Calle Heredia en lo que va a devenir como el primer distrito creativo nombrado desde la ciudad donde los diferentes emprendimientos culturales de la misma de conjunto con las instituciones culturales puedan seguir creando creando capacidades en las nuevas generaciones de cómo salvaguardar toda esta tradición musical y cultural que desde Santiago es malo. Ahí está, yo creo, que es la principal insatisfacción que constituye el haber un reto para la organización del próximo festival Santiago Creativo 3.0. La experiencia, que yo años atrás no entendía por qué no se puede hacer afortunadamente ya en Cuba se puede hacer, del patrocinio privado, ¿cómo va a ir a dar mi pymes? A ver, la participación de muchas de las nuevas formas de gestión no estatal y que es un hecho y está incluso ya recogido en la propia constitución del país, de bienes nuevos actores que desde la cultura también pueden aportar al desarrollo cultural de la ciudad. La participación en este evento de patrocinadores es una manera de demostrar también que pueden integrarse al desarrollo de una ciudad. Incluso hay artículos que hemos venido trabajando, un servidor de conjunto con la profesora Alicia Martínez Tena y el doctor El Pío El Pósito sobre una posible ley o resolución sobre el mecenazgo cultural que va a ayudar a ese desarrollo no institucionalizado, aunque parta, por supuesto, del cumplimiento de la política cultural trazada por el país, pero que indiscutiblemente son actores económicos que participan de la vida y del desarrollo de la ciudad y que también quieren aportar desde la salvaguarda de esos fundamentos o esos ejes fundacionales, tanto en la música como en los demás campos creativos. Para nada están divorciados a que puedan participar y no se trata de que su participación presuponga una mercantilización de la cultura, sino aportar económicamente al desarrollo autóctono de esa cultura que aquí se viene trabajando en la ciudad. Seguimos experimentando dentro del marco legal establecido en nuestro país de la participación ya no solo de pequeñas empresas nacionales, sino también de la participación de pequeñas empresas internacionales o de otros países que pudieran y que apuestan apuestan por el desarrollo cultural de la ciudad de Santiago, en este caso, sin ánimo de lucro y que solo sea a partir de la participación que puedan tener y el aporte por el amor a la cultura santiaguera y al desarrollo de la cultura santiaguera. Estamos esperando que el Festival Santiago Creativo 3.0 sea un festival de mayor participación internacional. Estamos desde ya convocando a diferentes formas institucionales o no, de las diferentes ciudades creativas del mundo, en específico las ciudades creativas de la música, a volver a vernos en el Festival Santiago Creativo 3.0. Ahora tuvimos muchas participaciones, pero fueron virtuales. O sea, participaron ciudades creativas de Colombia, ciudades creativas de México, también una participación de República Dominicana, pero de manera virtual. Esperamos que, corrigiendo las convocatorias en tiempo y forma que podamos hacer desde la ciudad y desde este evento, puedan participar el año que viene muchas más iniciativas privadas y estatales, ¿por qué no?, de diferentes países que también tienen ciudades creativas y podamos, que es la aspiración, integrar desde Santiago la formación de la red de ciudades creativas del Caribe, que es a lo que estamos aspirando con este festival. En definitiva, del 0 a 10, ¿qué valoración hace Campín de 2.0? A ver, del 2.0, de 0 a 10, creo que estamos entre siete y medio y ocho, porque indiscutiblemente no todo nos salió bien, pero sí todo lo que teníamos previsto nos salió. O sea, salió y lo que no nos salió bien es elementos que pudimos, que nos dimos cuenta en el camino, que pudimos haberlo hecho mejor, que pudimos haberlo hecho mejor, dada las circunstancias que tenemos. Pero esta propia evaluación nos dice que creemos que vamos por el camino correcto hacia la ciudad creativa que aspiramos. Y sobre todas las cosas, que ha sido un festival que no se ha organizado desde, si buscamos o lo comparamos con una figura geométrica, desde la punta de un triángulo, sino que ha sido un festival que se ha organizado desde un circo, donde todos hemos sido protagonistas, donde todos hemos venido aportando, y esas aportaciones se han ido valorando en ese grupo gestor, que es el grupo gestor Santiago Creativo, y que creemos que desde ya estamos evocados, de hecho, estamos ya evaluando qué insuficiencias hemos tenido, qué insatisfacciones hemos tenido en cada uno de los componentes o actividades que componen el festival en sí, para, por supuesto, que no se nos respitan. Pero de manera general, creo que la evaluación que hacemos en el Santiago Creativo, y creo que también debíamos preguntarte a ti, lo que ha podido palpar es que ha sido un festival superior con respecto al que concebimos el año pasado, y un festival donde hemos tenido mucha más integración de los diferentes campos creativos que es a los que aspiramos, y que Santiago pueda mantener la condición de ciudad creativa en la música, valorada por el UNESCO, porque somos en sí, y de por sí, ciudad musical. ¡Gracias!